Bueno, tanto en Argentina como en la región, en Latinoamérica, se están produciendo muchas iniciativas referidas a ciencia abierta. En Argentina incluso hay un comité especializado que brinda asesorías y emite documentos y realiza congresos. Y hay incluso legislación nacional, hay una ley, la 26.899, referida a repositorios digitales. Y Cielo, en ese aspecto, creo que puedo colaborar, de hecho ya lo está haciendo desde hace tres años más o menos, explicándole a las revistas cómo cumplir tanto con la ley, que se refiere a la preservación también digital, de sus contenidos y a la gestión de los datos de investigación. Y los relaciona precisamente con los criterios Cielo. Los nuevos criterios Cielo recién fueron aprobados en febrero de este año, 2023, porque empezaron a ser trabajados en el año 2019, a fines del año 2019, pero bueno, después tuvimos los años de pandemia, eso quedó en stand-by. Sin embargo, nosotros seguimos intentando interiorizar a toda la comunidad de editores de Cielo Argentina acerca de estas buenas prácticas referidas a la ciencia abierta, buenas prácticas editoriales. Bueno, relacionándolo con lo que te comentaba recién, cuando empezamos, lo primero que se hizo fue hacer la modificación de los criterios Cielo, que incluían estas buenas prácticas en ciencia abierta, se puso a disposición de los editores para que se discutiera. Y hubo algunos intercambios, lo que hizo también, además de la pandemia, que se demorara la aprobación de estos criterios, porque, bueno, había como ciertos temores y resistencias, y bueno, se hicieron modificaciones en el documento, que finalmente salió aprobado este año. Pero, no obstante, por ejemplo, mientras seguía discutiéndose el documento de los criterios, en estos años de pandemia, lo que se hizo fue mucha difusión a través de congresos, jornadas, reuniones, explicándoles a la comunidad de editores de Cielo Argentina, a la comunidad de los editores que ya tenemos, y a la de los que postulan sus revistas para ingresar, de qué se trata todo. Y, de hecho, cuando salieron aprobados los criterios, todas las revistas que son evaluadas para ingresar a Cielo Argentina, ya tienen que ingresar cumpliendo estas buenas prácticas editoriales con respecto a la ciencia abierta. En cambio, los editores, las revistas que ya formaban parte de la colección Cielo Argentina, lo van haciendo progresivamente a los cambios. No es que los hicieron de un día para el otro, los están incorporando progresivamente. La idea es continuar con la difusión, seguir participando de jornadas, workshops, haciendo difusión también en las páginas del instituto donde se encuentra Cielo Argentina, que es el CAICIT CONICET, y también en las redes, todo lo que se pueda difundir. Y siempre, bueno, haciendo los partícipes a los editores. Bueno, en las redes solamente nos manejamos con Twitter, tratamos de ser bastante activos y publicamos no solo cuestiones de Cielo Argentina, sino referidas a la red a Cielo y a alguna otra organización que tenga algún vínculo con Cielo. Hacemos referencias, por ejemplo, cada vez que ingresa a una revista, se la presenta en esta red social, en Twitter, se la presenta, se presenta su misión, de qué se trata, para que la gente pueda conocer que hay una revista nueva, pero no mucho más lo que nos interesa y es un objetivo que tenemos ahora a corto plazo, es tener más presencia incorporando, por un lado, en esta red que manejamos, artículos seleccionados de todas las revistas cada vez que se produce una actualización del sitio y, por otro lado, dentro del CAICIT se ha incorporado una persona que trabajará en, que ya está trabajando en el área de comunicación y difusión. Entonces, la idea es, que ya está hablado, que a medida que nosotros vayamos difundiendo novedades y cuestiones relacionadas con el sector, con nuestro sector, que es Cielo Argentina, ellas la puedan replicar en sus redes, que no solo quede en nuestra red social, sino que pueda ir a otras. Básicamente, por ahora, es esto. No tenemos dentro del sector alguien encargado a comunicación en redes sociales. Gracias. 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 Gracias.